Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como dice el título, les traigo las muertes más estúpidas de la historia. Como ustedes ya saben, a diario mueren miles de personas. Algunas por cuestiones de salud, otras por accidentes y de muchas otras formas más. Pero entre todas estas hay un grupo chiquitito que se destacan porque murieron de la forma más tonta. Y eso es lo que vamos a repasar el día de hoy. Espero que este top sea de su agrado. Como están viendo últimamente, estoy trayendo temáticas nuevas. Temáticas las cuales igualmente no salen tanto del terror. Nada, me gustaría que me digan en los comentarios si les gusta. También, ya que estamos hablando de interacciones, si les gustaría que este video tenga una segunda parte, dejen muchísimos me gustas. Superemos los 40.000. Apúrense porque en el tintero me caerán un montón de casos. También quiero que en este video comente más que nunca. Además de que alguno le va a estar respondiendo y dando corazón, quiero saber cuál de todas las muertes les parece la más estúpida. Porque amigos, en serio, algunas no la van a poder creer. Así que quiero ver cuál se repite más abajo. Así que nada más amigos, demos por finalizado esto. Como siempre les quedo la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos a las muertes más estúpidas de la historia. Pero antes de comenzar, como siempre hay que mandar un saludo a un hombre a toda esta persona que me siguen en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, no lo haces solo de en mi próximo video. Lo único que hay que hacer es seguirme en Instagram. Y si querés tener más chances, dale me gusta a mi última foto. Así que nada más amigos, como les digo siempre, espero que no les guste el video. Simplemente, espero que se asusten. En 1982, un chico de 27 años, llamado David Grotman, junto a un amigo decidieron salir al desierto a cortar cactus. Vos seguramente ahora estarás pensando que plan estúpido. Y sí, no te equivocás. Pero todavía no escuchaste lo peor. Los mismos salieron a cortarlos a base de disparos. Y todo iba muy bien. Cactus que veían le disparaban y lo cortaban. Hasta que se toparon con un cactus saguaro. El cual medía más de 7 metros. ¿Y qué pasó? David le disparó y provocó que una parte de este se caiga. Pero no a cualquier lugar. Sino que sobre él. El chico murió en el acto. La muerte de Bobby Leach, más que estúpida, fue muy irónica. Este hombre en el siglo XX, era muy conocido por ser una de las primeras personas en tirarse en un barril por las cataratas del ñaga y sobrevivir. Además de esto, realizó muchos números arriesgados en ferias locales. Los cuales casi lo convirtieron en un ídolo para los aventureros. Pero ¿qué pasó? A los 68 años, cuando caminaba por una calle de Nueva Zelanda, Bobby tropezó con una cáscara de naranja. Y se rompió la pierna de una manera. Que provocó que se la tuvieran que amputar. Pero al poco tiempo murió. Debido a las complicaciones de la infección que tenía. Una mujer tailandesa de 57 años, cuando caminaba por su granja, se resbaló cuando pisó caca de una de sus vacas. Esta del susto se agarró de un calo de un poste de luz que estaba caído. Y se electrocutó hasta morir. Pero esperen, que el caso no termina acá. Ya sea que están pensando que esto no es estúpido. Bueno, a ver, la verdad que un poco sí. Pero más que una muerte tonta, se puede decir que la mujer tuvo mala suerte. Pero como le dije recién, el caso no termina acá. Porque al poco tiempo su hermana, cuando le estaba mostrando a uno de vecinos cómo había sido el accidente, la misma se resbaló de la misma forma. Se agarró del mismo cable. Y murió de la misma forma que su hermana. ¿Vos qué opinás? ¿Fueron muertes estúpidas? ¿O ambas tuvieron mala suerte? En 1871, Clement Balandigan defendía legalmente a un tal Thomas Mijaján de la acusación de asesinato. La defensa se basaba en que la víctima del hombre al que defendía pudo haberse disparado por accidente. Por lo que intentó demostrar esto con una pistola. Pero, ¿qué pasó? Mientras lo intentaba, se disparó por accidente. El acusado por esto fue absuelto. La demostración los convenció a todos. Pero el abogado murió. A ver, más allá de la muerte, hay que decir que el abogado hizo un trabajo perfecto. En 1993, un abogado de Toronto llamado Gary Hoyle se lanzó contra una ventana del Toronto Dominion Center para demostrarles a un grupo de estudiantes que las ventanas eran irrompibles. Y tenía razón, la ventana no se rompió. Solo se salió de su sitio, provocando la caída y muerte del abogado. Perdonen la expresión, pero hay que ser boludo. Aparte también, ¿qué forma tonta de comprobarlo? La pregunta que yo me hago ahora. ¿La ventana se rompió cuando se cayó? Parece que todos nos vamos a quedar con esa duda. Para comenzar, este caso les quiero hacer una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar una consola de videojuegos de última generación? Pausa el video y comenta qué harías. No sé, por ejemplo, pelarte, no tomar agua por un día, encerrarte en el baño por una semana, qué sé yo, pensá lo más extremo y comentalo. En el año 2007, una mujer de 28 años llamada Jennifer Strange, que vivía en Sacramento, California, murió después de participar en un concurso radiofónico llamado Aguanta el Piz por una Wii. Él mismo premiaba a la persona que tomaba más agua en un corto periodo de tiempo. La misma, al terminar, dijo que le dolía la cabeza porque tomó una cantidad de agua bestial, la cual sí, provocó que cinco horas más tarde muera. Ahora sé que se están preguntando cuánta agua tomó. Siete litros y medio. George Herbert fue un aristócrata inglés, conocido por ser el mecenas, que financió la excavación de la tumba del rey Tutankamón de Egipto. Pero bueno, no estamos para contar la historia del hombre, sino para comentar la forma estúpida en la que murió. El hombre en cuestión murió por una picadura de mosquito, la cual él mismo sin querer se la cortó cuando se afeitaba. La misma rápidamente se infectó y provocó la muerte del hombre. Así que te dejo la enseñanza. Tené mucho cuidado cuando te pica un mosquito, porque si te la lastimas, podés morir. Bueno, ¿se acuerda que recién hablamos de un concurso de tomar agua? Ok, ahora vamos a hablar de otro, del cual todo es raro. Para comenzar, el protagonista de la historia es Edward Archibald. Él mismo se inscribió en un concurso de comer todo tipo de insectos vivos. Concurso que premiaba al ganador con una serpiente. Y bueno, al mismo lo superó sin problemas. Sin problemas hasta que salió del lugar, porque rápidamente se desmayó, muriendo en el hospital un rato después. Obvio que por esto se hizo una investigación, en la cual se vio, por ejemplo, cómo estaban los otros 30 participantes. Pero a los mismos no les pasó nada. Finalmente se descubrió que Edward murió por culpa de una de las cucarachas que comió. Se cree que por una respuesta alérgica. Así que nada más, amigos, de esta manera voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si es así, los invito a dejarme un buen me gusta. Además, de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. Que me salga dejo en la descripción de este video. Así que nada más, gente, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal!